Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo Donoso por cuarta línea en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando en la baranda Tirso. Tercera, Princesa Rusa. En el cuarto lugar lo viene haciendo en la baranda Mamá Queca. Se aprestan a pasar por primera vez frente a la meta con Donoso en punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja segundo Tirso. Tercera, Princesa Rusa. Cuarto pasando por fuera el Inquebrantable. En el quinto lugar Mamá Queca. Luego han dejado a Unstoppable. Así han recorrido los primeros 400 metros en 24 segundos, 55 centésimas. Por fuera Tirso ataca igual a Dominic, quedó en la punta. A medio cuerpo segundo quedó Donoso. A tres cuerpos Princesa Rusa. A cuerpo y medio el Inquebrantable. A tres cuerpos han dejado a Mamá Queca. A cuerpo y medio Unstoppable. Luego La Sultana. A continuación Slang Street. Más atrás Honey Bomb. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. Por fuera Tirso en la punta. Medio cuerpo. Nuevamente Donoso se coloca ahora a pescuezo. A cuatro cuerpos Princesa Rusa. Luego lo hace el Inquebrantable. Unstoppable que pasa por fuera. Más atrás Mamá Queca. Slang Street. La Sultana. Van llegando a la altura de los últimos 700 en la punta Tirso. Tirso un cuerpo de ventaja sobre Donoso. En el tercer lugar Princesa Rusa. Luego el Inquebrantable con Aztopagol. Más atrás La Sultana. Recta final de la novena del programa. Se cuela por dentro Donoso. Alcanza las posiciones de Tirso. En el tercer lugar lo viene haciendo Princesa Rusa. En el cuarto puesto abierto Aztopagol con La Sultana. En los últimos 250. Tirso por fuera se defiende. Medio cuerpo. En el segundo lugar Donoso. Tercera La Sultana. En los últimos 100. Sigue bajando La Sultana por el lado de afuera. La Sultana alcanza y domina. La Sultana un cuerpo y llegaron. Segundo Tirso. Tercero Haneibon. Luego Aztopagol. Donoso. El Inquebrantable. Mamá Queca. Princesa Rusa. Slang Street. De colera Lady Melissa. Gana la novena del programa. El número 7 La Sultana. Con la monta del jinete José Reyes.